Buenas tardes, buenas noches, ames y caballeros, estamos una vez más acá en las tardes del beber. Una vez más seguimos con la ginebra llave, un producto nacional y acorde a los costos, bueno, vamos a hacerlo con esto rico. Habíamos visto ya un Fizz, ¿se acuerdan que era una elaboración? Tenía que tener un producto, en este caso, un jugente, como la soda. Ahora vamos a ir con un sauer, tenemos una copa previamente refrescada, vamos a tomar coctelera, en primer lugar. Tenemos la ginebra, jarabe casero, jugo de limón exprimido y después le vamos a agregar una clara de huevo, chicos. Vamos a ponerlo bastante lleno en la coctelera para que el producto salga helado. Vamos a usar un medidor, chicos, para que ustedes tengan una nación. Acá voy a tirar tres onzas, vamos con dos. Esa, reo a Buenos Aires. Vamos con dos de nuestra querida llave, a pesar de que es holandesa, hoy en día es un producto nacional, muñecos. Una. Tapamos. Vamos a poner ahora jarabe casero. ¿Por qué no uso el azúcar? Porque en el momento de hacer el batido, el azúcar no va a integrarse. Así que voy a usar partes iguales de agua y azúcar y al fuego. Una onza. Jugo de limón exprimido. Una onza. Y ahora vamos a usar clara de huevo. ¿Vac? Vamos a pasar a batir. Que grande la música. Siempre acompañan nuestros momentos acá con mi amigo Chele Luciano. Con ustedes, Argentina. La coctelera ya me informó que mis manos están heladas, así que voy a pasar a refrescar la copa. Arriba, vamos a sacar el hielo. Y ahora le voy a dar un golpecito más. Vamos a abrir la coctelera. Nunca la golpeo. La coctelera es magia, se abre sola. Y miren esto, chicos. El mejor coctel con una simple ginebra llave. ¿A qué estoy haciendo? Buscando el cuerpo, la espuma que va a quedar ahora, miren. Fíjense que la medida va a quedar exacta. ¿Por qué? Porque trabajamos con las medidas, las onzas justas. Miren que esto es lindo cuando uno tiene el producto de esta manera. Y ahora vamos a terminar de decorar. Como este trago es muy argentino y popular, obreros, vamos a poner, gracias a la Alcoviter, por regalarme el producto para hacer los tragos, de yerba mate, señores. ¿Qué mejor combinación que el gran bartender de Argentina? Una ginebra llave argentina, producto argentino y amigos argentinos. Con esto vamos a darle unas simples gotas. ¿Verdad qué es esto? ¿Qué grande, papá? Uy, no dibuja. Y por último, le voy a tirar el tuiz de un limón, es decir, la cascarita. Aunque estén lo crean, acá está sirviendo mucho humo, riquísimo. Bueno, amigos, ¿qué más? Decirle que consumirlo de 19 a 21 con una rica tabla de fiambres. Salud, Buenos Aires, Argentina. Mi amigo Lu, Chelo, gracias por todo. Arriba Buenos Aires, América, los quiero. Chau.